hola y bienvenido a este nuevo vídeo en donde vamos a calcular cuál es la medida del segmento a b en esta figura esto es un desafío que se ha vuelto viral en las distintas redes sociales y si aún no te has suscrito al canal te invito a hacerlo ahora y así estarás al tanto de nuevo contenido nosotros tenemos las opciones de que la respuesta puede ser raíz de 5 puede ser 5 o puede ser raíz de 13 solamente sabemos que el lado de cada cuadrado es de un metro es decir este lado me de un metro al igual que este lado pero esa figura es un poco interesante porque como pueden ver aquí tenemos 1 2 3 4 cuadrados acaso no lo viste venir pero solamente nos interesa esta longitud ok y qué tal si yo completar a esta figura es decir agregar a otro cuadrado que es válido porque lo que me interesa es saber la longitud de este segmento bien pues ahora ustedes podrán notar que esa figura es un triángulo rectángulo es decir por el teorema de pitágoras nosotros vamos a poder encontrar la longitud de este segmento conociendo ya quiénes son estos lados si aquí tenemos uno más el otro serían dos metros y aquí sucede que aquí tenemos uno dos y luego tres tendríamos tres metros pues la longitud del segmento a ver siguiendo el teorema de pitágoras el cual cita que la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la suma al cuadrado de sus catetos que son dos y tres aplicando radical tanto aquí como allá aquí nos quedaría que a ver sería igual a la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado 2 al cuadrado sería 4 y 3 al cuadrado sería 9 y al sumar 4 más 9 llegaríamos a la conclusión de que el segmento ab sería la raíz de 13 y así habremos llegado a la solución de este ejercicio recuerda darle me gusta a este vídeo y nos veremos en este mismo canal en un próximo vídeo